en ocasiones el teléfono no nos funciona demasiado bien lo hemos intentado varias veces con nuestro cliente potencial y no nos funciona demasiado bien cuál es el consejo que te doy bueno hay muchas formas de conseguir un cliente venga a ti pero yo te diría que una de ellas que está explotada por supuesto pero que todavía se puede explotar más son las visitas a puerta fría hay muchos comerciales que tienen miedo a ese tipo de visita pero te diré cada vez que lo hacemos nuestro músculo comercial crece aumentan nuestras habilidades de cautivar el interés de un cliente en mi caso cuando he llamado cuatro veces a un cliente y no he conseguido hacerme con él lo que he hecho enseguida es irme a visitarle a su empresa no como que he venido a verte exclusivamente porque realmente sería una quizás una percibido una falta de respeto por nuestro cliente aparecer allí y ya está sino como pasaba por aquí justo tenía una reunión con un cliente muy importante aquí al lado y quería conocerte y ya que conozco a esta persona que que me ha tomado el teléfono varias veces pues quería ponerle cara no entonces como que voy directamente a la empresa digo hola eres marta si mata yo soy de salpiqueras llamé varias veces por teléfono para hablar con juan lópez marta puede verlo como bueno y qué haces aquí yo le diré mira justo estaba viendo un cliente aquí al lado y quería conoceros hoy quería veros e incluso si juan tuviera un par de minutos conocerle a él y estrecharle la mano algo tan sencillo como esto hace que en ocasiones juan esté por allí no le cueste nada conocernos tampoco le vamos a conseguir a esta persona que nos dé mucho tiempo pero si por lo menos conocerla juan soy césar hacemos esto dime cuando tendrías un hueco la semana siguiente o esta semana para vernos y que te puedo ofrecer algunas de nuestras soluciones algo tan sencillo como esto en ocasiones desbloquea esa relación tan difícil que tenemos con nuestros clientes al teléfono no así que si en algún momento te ves como muy bloqueado con las llamadas a clientes no tienes efectividad pues bueno pues vete a visitar clientes vete a visitar clientes a hacer puerta fría te van a ver vas a poder darles tu tarjeta vas a poder recoger una tarjeta vas a poder mirar a los ojos esa persona que recibe a todo el mundo en esa empresa e incluso si tienes suerte hasta podrás conocer a juan lópez y